Salgo un poco también, fuerte, pero lindo, porque Milet Tigueroa se animó a decir ahora que sí sueña con ser mamá, que sí ha hablado con Marcelo Tinelli, ya lo hablaron. Usted sabe que cuando uno habla de eso, ya porque la cosa está bastante seria, ¿no? Obvio. Ya, entonces, y además, fuimos en búsqueda, porque muchos habló este año, no, Milet, las hijas de Tinelli no te pasan, la gente mal hablada, no te pasan, pero no. Hoy, que tenemos en exclusiva para América Hoy, habla Candelaria, la hija de Marcelo Tinelli. ¿La sigo diendo? Bueno, no se lo he obviado, yo siempre he visto fotos. ¿Tú crees a la gente mal hablada? No, 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 no la pasaba, hay que recordar. Es lo que dijo Yanis de la Torre. ¿Acaso tú escuchaste eso? Ya, no, 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 mentira, vine Martito el día. No, mentira, estaba bromeando, era una broma. Bueno, yo nunca he visto que Candelaria haya hablado mal de Martín, Milet. Solamente Yanis de la Torre decía algunos chismes, pero nada más. Afechúenlo, Yanis de Martín. ¿Qué fue esto para grabar el reality que sale en enero también, ah? Hoy. Salen en enero. Bueno, escuchémosla, escuchémosla en exclusiva. Sí, para América Hoy, habla la hija de Tinelli. ¿Qué dice sobre Milet? ¿Le cae bien? ¿La quiere? ¿De qué hablan? A ver. Yanis de Martín, es hermosa. Nunca me he imaginado ni casada, ni teniendo tantos hijos, la verdad, pero sí me pasa con el Marcelo que como lo veo tan familiar y tan bien con sus hijos y como tan buen papá que me dan ganas de tener hijos. Me dan ganas de tener hijos, pero realmente una hipócrita. ¡Diablo, señorita! Así como la escucha, a nuestra querida Milet Figueroa ya le dieron ganas de cambiar pañales. Y es que en esta última entrevista con su compañero de jurado, Marcelo Conido, confirmó que ya le despertó el instinto maternal y quiere tener hijitos con Tinelli. Pero si ustedes decían, ¿qué pensarán las hijas sobre esto? ¡No! No se preocupen, porque también puso el parche sobre una mala relación con ellas. ¡Ay, no! ¿Las hijas grandes se llevas bien? Porque viste que decía que había como un cierto enfrentamiento por ahí. Sí, de hecho, con cada una es diferente, ¿no? Porque son distintas, pero cada una también es tan especial poder pasar tiempo con ellas porque yo también aprendo un montón de ellas. Es un poeta. ¡Es un poeta! Todo muy bonito, pero ¿será cierto que se llevan tan bien como dice él? Por eso, en exclusiva desde Argentina, nos comunicamos con la misma Candelaria engreída de Marcelo Tinelli, quien nos chisneó cómo va su relación con Miletchi. ¿Todo bien con Milet? Sí, súper bien. La vemos muy feliz con tu papá y con la familia también. ¿Es muy querida? Sí, obvio que sí. No la vemos mucho, la verdad, pero claro que es querida. Pero claro que es querida. No lo sé, tú dime. ¡A su madre! Parece que Miletchi ya se ganó a todita la familia. Persona noble. Y no podíamos dejar de preguntarle, ¿qué piensas sobre que Miletchi podría darle un nuevo hermanito o hermanita? ¿Y qué piensas que le gustaría ser mamá? Hace unos días dijo que quería tener hijitos. No me gusta opinar, pero me parece muy bien. ¿Qué? Debe ser hermoso maternar. Claro, además tu familia se agrandaría. Tendrías más hermanos. Emoticón de gatito con un corazón en las manos. ¿Eso te pone feliz? De que posiblemente se agrande la familia más adelante. Si mi padre es feliz, es lo único que me importa. Si mi padre es feliz, es lo único que me importa. Inteligente, ¿no? Y de eso no hay duda. Pues Marcelo anda recontra Happy con Miletchi. Pero ¿acaso será que primero se viene la boda? ¿Ustedes qué opinan? No, Dios, no lo hagas. No, no. Ay, 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 ay. Por parte de la hija, es una mujer de casi 40 años. Tiene que dejar de ir tranquilo a su padre, ¿no? Si él es feliz con Miletchi, enhorabuena. Lo único que me preocupa es que dice que a Miletchi se le ha despertado el instinto materno. Algo natural también en muchas mujeres. Sin embargo, yo había leído que él se hizo la vasectomía. Pero no hay problema hoy en día. ¿No? ¿Por qué? No, no hay problema hoy en día porque los hombres, que ya lo dijo Jefferson Farfán, se hizo la vasectomía, pero guarda un poco o también te puedes volver a operar y ya te quitas la vasectomía. Ah, ¿sí? No sabía que soy yo. Ah, bueno, entonces tiene que preocuparse. Muy bien, porque yo había escuchado por ahí de que, claro, en varios casos no es reversible. No, no, no. La tecnología ha cambiado. Enhorabuena. 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 Queremos ver, por supuesto, a Miletchi si ella decía de ser madre con Marcelo con su tinelito. Ahí se imaginan. Claro que sí. O con una martita, o con una martita. El heredero. Martita de abuelita. Me encantaría. Me encantaría. Bravo, porque le está haciendo carrera y está haciendo camino en Argentina y la gente lo está recibiendo muy bien. Y está tranquila, además sentimentalmente hablando, está pisando fuerte. Así que que les vaya bien, como le decíamos desde el primer día a esa pareja, que les vaya bien. De sorpresas, y como ven estoy muy bien acompañada de Martita Valpara, nuestro aflamante jurado de Mira Quién Canta Hoy. Martita, ¿cómo estás? Un beso. ¿Cómo estás, amor? Estoy feliz, feliz, feliz de estar acá. Feliz y orgullosa de que me hayan nombrado jurado. Es un programa hermoso. Estoy. Martita. Re feliz. Te has hecho viral. Lindo. Has salido en toda la prensa, estás en todas las redes, todo el mundo habla de ti. ¿Te imaginaste en algún momento estar en boca de todos, literalmente? Como jurado, se lo mereces. Bueno, yo estoy acostumbrada. ¡Ah! ¡Eso! Escúchame, a lo que no estás acostumbrada es a lo siguiente porque... Nació artista. Tenemos algo para ti. ¿Alguien se ha comunicado que también quiere pronunciarse acerca de tu labor como jurado? ¿Cómo? ¿Se ha comunicado alguien? ¿Milet? No, no es Milet. ¿Ángel de Brito? No es Ángel de Brito. No menciona que no le cae. Tampoco es Candela, no. ¿Cómo? ¿Yanina de la Torre? Pero atención, Martita, atención Perú, porque nuestra querida Marta Valcárcil en exclusiva se va a sorprender porque Marcelo Tideli le da su apoyo. ¡No! 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 ¿Qué me estás diciendo? ¡No! 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 Martita, Martita, me desmayo. ¡Te derivió en elogios! Me muero, me muero, yo me muero muerta. ¡El yerno! ¿Se imaginó una sorpresa tan bonita de su yerno? No, ese es... No llores, Martita. No sé qué palabras decir, de verdad, yo me emociono porque... Aparte es bonito que te quieran hacer, tu hija, y por eso te quieren a ti, Martita. Gracias, muchas gracias. Martita, lo que siembras, se cosecha. Marcelo Tideli, además de ser el novio de tu hija, es sin duda el presentador más importante de Argentina. Ha tenido palabras de elogio para ti, ha hablado de tu talento, ha hablado de que te lo mereces. Él ha visto que has estado en todas las portadas y está absolutamente feliz. Gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias a la vida, gracias a Dios. Y bueno, cumpliendo siempre mis sueños porque ya saben ustedes que siempre... Aunque me fastidian de que quiero estar en... Pero estás, los tiempos de Dios son perfectos. Salí hace tantos años, pero bueno, pasaron los años, me dediqué a otra cosa y ahora... Los tiempos de Dios son perfectos y ahora te toca brillar. Exacto, exacto, sí puede ser. Yo estoy feliz, yo estoy feliz, muy feliz. Y acá con todas... El jueves inicia, Martita. Con estas bellezas, Dios mío. Gracias, Martita. Con esta patadita que te ha dado el gran Marcelo Tideli, que por si a alguien le queda dudas, es la estrella argentina, 40 años. Gracias.